Bienvenidos al resumen de la penúltima fecha de las eliminatorias de la Conmebol Camino a Qatar 2022. En Barranquilla la selección colombiana recibió a Bolivia. Los cafeteros salieron a buscar el marcador desde el inicio del partido. Al minuto 39 Luis Díaz con este golazo abrió el marcador. Al minuto 72 Borja remató solo dentro del área chica para marcar el 2 a 0. Y a 30 segundos del final después de un rebote en el poste Mateo Zuribe anotó el 3-0 final y este resultado es oxígeno puro para Colombia. Chile se jugó la vida en el estadio Maracaná. Al minuto 44 falta dentro del área y penal a favor de Brasil que el mismo Neymar cobró para el 1 a 0. Y tan solo dos minutos después con un mal despeje de Claudio Bravo Brasil recuperó el balón y Vinicius no perdonó para el 2 a 0. Ya en la segunda mitad en un balón largo Bravo se llevó a Richard Lisson y Coutinho marcó el 3 a 0 de penal. Y ya sobre la hora Richard Lisson recortó y mandó el balón al fondo para cerrar la goleada y terminar con el sueño mundialista del equipo chileno. En Ciudad del Este Paraguay recibió a Ecuador. Apenas a los 9 minutos Robert Morales abrió el marcador bajo un aguacero torrencial. En una jugada insólita hincapió regresó el balón con dirección a su portería y Galíndez no alcanzó a llegar para evitar el autogol. Al minuto 54 Almirón anotó el 3 a 0 Guaraní y a 5 minutos del final Caicedo vía penal dejó el 3-1 final pero aún con la derrota y gracias a la combinación de resultados Ecuador selló su boleto a Catar. En el Estadio Centenario de Montevideo Uruguay recibió a Perú. El partido estuvo bastante disputado pero al minuto 42 de Arrascaeta con un zapatazo marcó el gol que colocó Uruguay en el Mundial de forma oficial. La jornada se cerró con el partido entre Argentina y Venezuela. Al minuto 35 Nico González abrió el marcador. Di María marcó el 2 a 0 con una pincelada al minuto 79 y Messi cerró la cuenta al minuto 82 con el 3 a 0 final. Cuando solo faltan tres puntos por disputar tenemos a Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya con su boleto en la mano para el Mundial de Catar. Perú con 21, Colombia con 20 y Chile con 19 puntos matemáticamente estarán peleando por el medio boleto en la última fecha mientras que Paraguay, Bolivia y Ecuador están eliminados. La última fecha se estará jugando el próximo día martes. Si te gustó el vídeo regálame un like y no olvides suscribirte para no perderte en ningún detalle de las eliminatorias mundialistas camino al Mundial de Catar 2022. Cuídense y hasta el próximo vídeo.